El caso de Robin Ramírez, ¿se le está buscando equipo o ya definitivo se queda en las huestes azucareras? No, esa no es mi función, yo me limito a él a darle elementos para que esté en buena forma y esté competitivamente apto para lo que se viene cada fin de semana. ¿Le preocupa la actualidad de este jugador? Ha estado trabajando, ha venido jugando, se le ha dado continuidad, infortunadamente quizás no ha tenido el rendimiento que uno ha esperado, que conoce de él, que todo el mundo se pregunta, pero dentro del funcionamiento del equipo es un hombre que viene aportándonos, que en Tuluá hizo una gran labor porque cumplió con las tareas específicas que se le pidieron y eso a mí me deja tranquilo. Pues hombre, son uno de los misterios del fútbol, a Robin precisamente se le trajo por muy buen jugador e infortunadamente pues hasta el momento empezó bien, entre otras cosas los primeros acuerdos del primer partido de Superliga cuando levantó las expectativas de toda la afición haciendo dos goles, pero infortunadamente pues no ha tenido los resultados que ni él ni nosotros esperábamos hasta ahora. Mira, oficialmente al Deportivo Cali, a la presidencia del Deportivo Cali no ha llegado oferta alguna, hay algunas posibilidades de oferta como diría yo, alguna vez se habló de la MLS, ya las inscripciones de MLS se cerraron, hay una posibilidad que vaya a la Liga Paraguaya que se cierra el 14, pero hasta el momento estamos esperando la oferta integral, como decimos nosotros la oferta integral en la oferta para el Deportivo Cali y los ingresos con los que el jugador se iría a jugar a esos equipos.